Se inauguró en el corregimiento de Santa Cecilia en el municipio de Pueblo Rico, Rizaralda, el nuevo punto de recorporación Jimmy Tatamá, con un proyecto productivo piscícola financiado por las Naciones Unidas. Los excombatientes del antiguo Frente Aurelio Rodríguez también están en proceso de formación con el SENA como técnicos agropecuarios. El Perú es un comprometido con la paz y con la reconciliación. Por tal motivo, es para nosotros un placer poder aportar nuestro granito de anera en la implementación de este tipo de proyectos de reincorporación financiados por la misión de monitoreo y verificación, la ONU. Este es uno de los proyectos que ya hemos oficialmente inaugurado. Nosotros lo que queremos es trabajar, ya estamos en una parte que se dice que tiene que ver con la... integrarnos con la población civil, que ya nosotros no éramos lo que la gente pensaba antes, que nosotros éramos unos terroristas, que nosotros éramos así, etc. Entonces, pues, lo que queremos es reintegrarnos otra vez con la nueva población civil y, pues, ser unos hermanos unidos. Nosotros queremos colaborar a las comunidades y ayudarles a los que más podamos, pero en el momento estamos arrancando con las uñas, por el momento. Pero de aquí en adelante vamos a tener mucha unión con lo que tiene que ver con las comunidades y todo eso. Y, pues, no. Desde que el gobierno nos cumpla con todo lo que está aprobado en La Habana, todo va a salir muy bien con la ayuda de Dios. Y eso es lo que queremos, trabajar y seguir adelante. El evento tuvo acompañamiento de la misión de verificación de la ONU, el PNUD, la ARN, la OACP, la Policía Nacional, la UNIPEC, el SENA, la Fundación Juan David Pineda y miembros de la comunidad. Juntos sembraron un árbol de aguacate como símbolo de esperanza y vida. Deseamos que este proyecto que hoy entregamos, pues, pueda favorecer a las comunidades aledañas a Santa Cecilia, comunidades afro, comunidades indígenas y campesinas asentadas en esta región del eje cafetero. Y, por supuesto, digamos que en la medida en que estos proyectos productivos favorezcan la economía local, pues, podremos también implementar otros que queremos que en el 2019 se puedan formular. He visto en mis compañeros de la comunidad que también ha tratado de aceptar el proceso y la reincorporación de los excombatientes de las FARC. De muy buen plácito para todos no ha habido por ahora ningún inconveniente que atrase o rechace a la comunidad excombatiente. A título personal, repito, estamos dispuestos a compartir con los desmovilizados y a esperar de las instituciones que cumplan con los acuerdos de La Habana. Actualmente existen en el país 259 iniciativas productivas. De ese número, el 67% han sido enteramente gestionados por los mismos excombatientes. Solo el 12% cuentan con apoyo de organismos internacionales y el 5% han recibido donaciones. Desde Rizaralda, Daniel Grisales, NC Noticias, Informando para la Paz.